Ah, que son más de 20 personas que se han querellado en contra de un nieto de la defensora del pueblo por estafa. Ay, padre. Más de 20, y dijo su abuela. Una mujer tan trabajadora. Sí, dijo que son mucho más de 20 personas y que son estafas millonarias. Y que su nieto estaba padeciendo algún problema psiquiátrico que habían estado en manos exactamente de especialistas. Bueno, pues realmente... ¿Cárcel? La cárcel es para ese tipo de personas. Sí. Para los delincuentes. Para los que estafan con muchos millones. Porque a veces la cárcel es para los que roban plátano. Y yuca. Y batata, y yuca, y un salami. Y gallinas también. Y gallinitos. Las gallinas entran en esa categoría también. Exacto, lo que roban comida. Lo que roban comida.